Y el estado de la Florida en Estados Unidos se encuentra en emergencia por la amenaza de la tormenta tropical Michael. Se anticipa que la tormenta pasará a ser huracán la noche de este lunes o la mañana del martes a medida que sale por el canal de Yucatán. Pasa por el Golfo de México y se dirige hacia la parte continental de la Florida con vientos sostenidos de hasta 85 kilómetros por hora. ¡Gracias!